Bien, pues aquí estamos en el Centro Cultural Santa Cruz, en un programa histórico, yo creo, en un programa histórico donde Marco Turra nos ha, ahora sí que revelado, gran información, la verdad, gran información que ojalá que las personas lo vean, lo distribuyan, vean... ¿Dónde pueden verlo? ¿Dónde pueden verlo? Sancristv.com, en sancristv.com, ahí está publicado, está en dos partes, pero pues también ahí en el muro de tu Facebook, yo creo que también lo... Ah, sí, es un globo fantástico, fantástico. ¡Ay, chulé! Cinco años después de la tesis, cinco años después de la tesis, cinco... Tenía que ser el 13 de abril en San Cristóbal de las Casas, cinco años después. Gracias, abuelita, gracias, César, Espino, Govinda, Pepe, y todo lo demás. Sebastián, aquí estaba en la tierra de Grafica Maya, con Pajel Mayente, gran maestro Sebastián, y ahora, con Antón, pasando para Elvira, y... ¡Chau! ¡Chulé! Bien.